Mi Jesús hoy, martes de la primera semana del tiempo de cuaresma, primera semana de salterio, lecturas para hoy, 28 de febrero de 2023. Mi palabra hará mi voluntad. Del libro del profeta Isaías, esto dice el Señor, como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 33 El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha al Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios, del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Cuando oren, no hablen mucho como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. No hagan como ellos porque el Padre de ustedes que está en el cielo saben muy bien que es lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Venga a tu reino. Así le pedimos al Padre lo que no depende de nuestra voluntad ni de nuestro esfuerzo. Es puro don de Dios. Que venga Dios y se manifieste con su amoroso Señorío en cada persona, en cada comunidad y en todas las naciones y los pueblos. Que Dios reine. Y que su reino colme los anhelos de paz que hay en todos los corazones. Hagamos oración. Señor mío, quiero iniciar mi oración llamándote Padre. Padre, permite que sepa meditar la profundidad de esta realidad tan hermosa. Por mi bautismo soy un verdadero hijo tuyo. Tomado con fe, esperanza y mucho amor de tu mano, concédeme que la presencia de Jesucristo en mi vida me convierta en un digno hijo tuyo. Padre, que siempre reza el Padre nuestro. Meditación. Hoy Jesús, que es el Hijo de Dios, me enseña a comportarme como un hijo de Dios. Un primer aspecto es el de la confianza. Cuando hablo con Él, pero el Señor nos advierte. No charléis mucho. Y es que los hijos, cuando hablan con sus padres, no lo hacen con razonamientos complicados ni diciendo muchas palabras, sino que con sencillez piden todo aquello que necesitan. Siempre tengo la confianza de ser escuchado, porque Dios, que es Padre, me ama y me escucha. De hecho, orar no es informar a Dios, sino pedirle todo lo que necesito, ya que vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. No seré buen cristiano, sino hago oración, como no puede ser buen hijo, quien no habla habitualmente con sus padres. A un buen padre le hacen mucha falta explicaciones cuando a un hijo pequeño se le acerca a pedirle algo. Un padre que se precie o una madre atenta, saben de antemano lo que el hijo necesita, incluso cuando no sabe todavía pedirlo. La razón por la que los judíos y buena parte de los rabinos se perdían en largas oraciones y plegarias está en que su Dios había convertido humanamente pensando en que las oraciones crecían en valor a medida de su longitud. Del mismo modo, habían ido añadiendo nuevas normas a las prácticas de la ley mosaica. Con ello, exasperaban al mismo Dios, con sus sacrificios tan largos como vacíos de sentido. No se daban cuenta, y en esto nos podemos también incluir nosotros, que a Dios le bastan pocas palabras cuando éstas nacen verdaderamente del interior, y que para acercársele la clave no está en añadir más palabras, como si esto desencadenara un efecto mágico por sí solo. Sin dejar de tener su valor, no es lo más impresionante. Bastaría quizás con iniciar esa oración que Cristo nos enseña, conscientes de sus primeras dos palabras, Padre nuestro, sin repetirlas con los labios de nuestro corazón lentamente para gustar el inefable don de ser hijos. No nos resulta fácil en un mundo tan complicado regresar a esta infancia espiritual, esa niñez del alma que vive permeada por la sencillez. Cuánto bien nos haría volver a ser así. Sé es más feliz cuando se vive más confiado en Dios Padre, como hace un niño pequeño. El Padre nuestro es la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Es un resumen de la vida cristiana. Cada vez que recemos el Padre nuestro, dejémonos llevar de su mano y pidámosle aquello que necesitamos cada día para llegar a ser mejores hijos de Dios. Necesito no solamente el pan material, sobre todo el pan del cielo. Pidamos que nunca falte. El pan de la Eucaristía. También aprender a perdonar y ser perdonados para poder recibir el perdón que Dios nos ofrece. Dirijámonos al Padre que nos ama. Dicen las fórmulas introductorias al Padre nuestro de la misa. Reflexionemos entonces sobre el perdón. Ante todo, debemos entender que el perdón no es un sentimiento, sino un acto de la voluntad. Cuando una persona nos ofende, se crea en nosotros un sentimiento, generalmente resentimiento, pudiendo incluso llegar al odio, del cual de manera ordinaria no podemos tener control, pues responde a una acción que toca un área espiritual. Lo mismo podemos decir del amor, la envidia y otros. Este sentimiento se incrementará con la repetición de acciones semejantes a las que lo crearon y reaccionando de acuerdo con el impulso natural de este sentimiento. En este caso sería agresivo. En cambio, disminuirá pudiendo llegar a desaparecer con una respuesta contraria a la que el sentimiento genera. Perdonar es la decisión que el hombre toma de no reaccionar conforme al sentimiento, sino por el contrario, buscar la acción que pueda ayudar que este desaparezca, como puede ser una sonrisa, el servicio, la cortesía. Por ello, el perdón exige renuncia. Renuncia a nosotros mismos, a nuestro afán de venganza, a actuar conforme a nuestra pasión. En pocas palabras, perdonar es perdonarnos. Tendremos también el perdón de Dios y más aún experimentaremos la verdadera alegría de amar. No es fácil, pero todo es posible con la gracia de Dios. Durante la cuarema, la iglesia me pide profundizar en la oración. La oración, el coloquio con Dios es el bien más alto porque constituye una unión con Él. Señor, necesito aprender a rezar y a sacar consecuencias concretas para mi vida, sobre todo para vivir la virtud de la caridad. La oración me da fuerzas para vivirla cada día mejor. Por esto, pido diariamente que me ayude a disculpar tanto las pequeñas molestias de los otros como perdonar las palabras y actitudes ofensivas, sobre todo a no tener palabras y a no tener rencores. Y así podré decirles sinceramente que perdono de todo corazón a mis deudores. Lo podré conseguir porque me ayudará Dios en el momento. Y también nuestra Madre Santísima. Recordemos las palabras del mismo Jesús. Quien no se hace como uno de estos no podrá entrar en el reino de los cielos. Propósito, con mucha confianza y humildad, hacer un acto de alabanza y adoración a Dios recitando el Padre Nuestro y algunos salmos. Hagamos oración. Gracias, Señor, por enseñarme a orar. Sé que me puedo acercar a Ti con toda confianza, con la seguridad de ser escuchado, la certeza de ser amado. Que esta familiaridad no me lleve a olvidar con quién estoy tratando. Humildemente te pido que sepas, al igual que tu Madre Santísima lo hizo reconocer y corresponder a las grandes maravillas con las que tú quieres enriquecer mi vida. Padre bueno, enséñame a ser un verdadero hijo tuyo, un hermano de mi hermano. Ayúdame, Padre, a saber recibir tu infinito amor y dame la gracia de aprender a recibir el amor que tú me tienes. Amén. Hoy voy a meditar la oración del Padre Nuestro, pidiéndole a Dios la gracia de comportarme como verdadero hijo suyo y hermano de mis hermanos, hermanos de mi prójimo. Alabado sea Jesucristo, que el Señor nos regale un bendecido día para todos. Amén. Amén. Amén.